Hoy es... nos quedan 18 días, 17 días. Estamos a 12. Por eso, no nos queda nada, porque sacarle la veda el día que juega a Uruguay, porque hay que hacer esos descuentos. No se puede hacer elecciones a la misma semana que juega a Uruguay y se encuentra en el arsenal más grande, porque todo eso distorsiona todo. Viste, así somos los uruguayos. Sacarle esos descuentos y no queda nada. Pero bueno, yo no me atrevo a hacer ninguna... Porque no me imaginé este escenario, así que no me... Porque, ¿sabés qué? Yo tengo una muy buena relación con todos los parlamentarios de otro pelo. Bueno, eso es lo que hablamos acá. Uno, más allá de los enfrentamientos que hay ahora con las elecciones, después trabajan todo el año juntos. Y tenés que trabajar porque las comisiones tienen esto. Las comisiones son multipartidales. Pero es peligroso romper puentes. Cuando se va muy lejos y se rompe un puente es peligroso. Porque vos podés trabajar, obvio, tenés que trabajar. Pero se puede tornar formal el trabajo. Ya. Entonces, el Parlamento tiene cambios. Hay algunos que no van a estar o ingresan otros nuevos. Veremos qué pasa. Ojalá, 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 no quede el país trancado. Por eso digo, de los dos motonetistas que mostraste, hay que votar el del FA. Porque si no, el país queda trancado. Además, es experto. Pero equilibrado. Pero queda equilibrado. Experto en moto. Es experto en moto. Es experto. Lucía, te voy a hacer la última pregunta. Va a ser un ejercicio de ciencia ficción. Bueno. Supongamos que vamos a un kiosco y que podemos ver la tapa de los diarios del futuro. Los vamos a ver acá en los plasmas gigantes que tenemos. ¿Cuál de estos tres diarios preferirías que fuera el del futuro? El primero, el titular dice, Borsaria hace una nueva interpelación y acusa a Topolanki de ser la mujer rubia que andaba con Felma. El segundo dice, Borsaria hace una nueva interpelación y acusa a Lizidine de ser un militar cubano. Y la tercera dice, Borsaria hace una nueva interpelación y la justicia pide que le hagan una pericia psiquiátrica. Me gusta la última, pero la verdad que son fantásticas las tres. Coincide con el macaquita. Bueno, Lucía, un placer. Mucha suerte en esta contienda electoral y muchas gracias por haber venido a Reportes Comunales. Bueno, gracias a ti. Espero no haber aburrido a tu audiencia. No, las aburrimos nosotros con los chistes malos. Vamos a un corte, ya volvemos con más. Esto fue Reportes Comunales. ¡Gracias!